¿Quién está picando el maldito timbre? ¿Hay una señora super mega ultra extraña por aquí? ¿Qué es eso? ¡Spiderman va a ir ante el maldito peligro! ¡Chantanquita! ¡Tú no puedes ir contra el maldito peligro! ¡Soy Spiderman! ¡Sí, soy Spiderman! ¡Sí! ¡Soy maldita vez de Spiderman! ¡Sí, tío! 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 ¡Me engancho absolutamente en cualquier maldita cosa! ¡Sí, tío! ¡Soy Spiderman! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡El que me diga que no salga Spiderman se está equivocando de una vecina vez! ¡Sí, tío! ¡No eres Spiderman! ¡Yo también quiero salir! ¡No, vas! ¡Tú también salgo! ¡No! ¡Tú no vas a salir a Aris! ¡Porque esto es la misión de Spiderman! ¡Y el maldito peligro va a ser por y para mí! ¡Yo también llego, eh! ¡He dicho que te vayas fuera porque el peligro va a ser el para Spiderman! ¡Vale, vale! ¡Sí, tío! 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 ¡Me agarro a cualquier maldita situación, a cualquier maldita pareja! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, señora! ¡Que me va a abrir la... me va a reventar la puerta! ¡Pare, pare, pare, pare! ¡Pare! ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Quién entra, señora? ¡De vuelta a mí a mi hijo! ¿Cómo que es tu hija? ¡Mi hijo es Sari! Yo lo siento, pero ¿se podría salir un segundo de mi maldito territorio y podemos hablar tranquilamente como personas? ¡Por favor! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡No me lo puedo decir, Ari! ¡Cómo que es su...! ¡La madre que dejó abandonada a Ari! ¡¿Quién?! ¡Está aquí?! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Sabía que un día iba a pasar esto! ¡Sabía que por filtrar la maldita dirección de casa! ¡La madre verdadera de Ari! ¡Que la dejó abandonada hace tres años! ¡Vendía a casa! ¡Tenemos un serio problema, Maximus Squad, en este vídeo! Vale, Maximus Squad, es una situación muy, pero que muy grave. ¡Os explico rápidamente! Por si alguien tiene alguna duda, Ari conoce a su madre real. Es decir, que si Ari ahora mismo ve a esta señora loca, va a reconocer que es su madre real. Porque es que son literalmente iguales, tienen la cinta, la cara es igual. Y os explico rápidamente la historia de cómo Ari llega a estar conmigo. Básicamente lo que pasó es que su madre, a los ocho años de edad, abandonó completamente a Ari. Y Ari estuvo más o menos unos seis meses en un centro de menores. Ahí es cuando llegué yo al centro de menores y la adopté. De ahí que sale el primer vídeo, que nosotros estábamos en un centro comercial y yo es como que conozco a la niña. Porque ese fue el primer día, básicamente, los cuidadores, pues, me enseñaron a Ari, básicamente. Ari siempre ha sido una niña muy, pero que muy, muy divertida. Desde muy pequeña a Ari le ha gustado siempre grabar y hacer cosas diferentes a los demás. Hasta que un día, Ari me pidió que la adopte. ¿Qué? Por lo cual, más o menos hace un año, adopté a Ari legalmente, para que ella al 100% sea mi hija. Pero yo no conozco a la madre de Ari, no sé si es esa señora, pero por lo que parece 100% que sí. Pero es que siempre que yo intento hablar con Ari de su madre real, siempre me dice lo mismo, mirad. Oye, Ari, ¿podemos hablar sobre tu madre? Yo no hablo de eso. Oye, Ari, ¿podemos hablar sobre tu madre? ¡Que te calles! Oye, Ari, ¿podemos hablar sobre tu madre de una maldita vez? Mira, como me vuelvas a preguntar sobre ese tema, te lo juro que no te vuelvo a hablar nunca más en la vida, de verdad. ¡Qué pesado! Madre mía, qué agresiva que es cuando yo pregunto algo de su madre. Por lo cual, no sé si decirle a Ari si realmente su madre está aquí o callármelo, porque esa señora lo que quiere hacer es quitarme a Ari. Y yo no quiero que Ari se vaya de mi vida para siempre, entonces la voy a proteger. Pero necesito confirmar que esa señora es la madre real de Ari, por lo cual, vamos a hablar con Ari ya. Todo esto lo voy a grabar por todo lo que pueda pasar. Esto no puede ser, me han cerrado la puerta. Ari es mi hija y esto no puede ser. Me voy a poner a la casa, porque yo a Ari me la llevo hoy. A Ari me la llevo hoy. Máximo Squad, acabo de ver a una señora súper extraña y súper rara entrando a casa. Y como esa señora le haga algo a Arta es que la mato. Ya estoy aquí, ¿qué se ha pensado este Arta? ¿Qué se ha pensado? ¿Que me va a quitar a mi hija? ¿Por dónde puedo pasar? ¿Qué se ha pensado este Arta? ¿Que me puede quitar así a mi hija? Arta es mi hija. Es única y exclusivamente mi hija. Pero a Ari me la pinche llevar hoy. De hecho, esta cinta, esta cinta que veis aquí, se la puso por mí. Es mi símbolo de madre hija. Así que Ari es mi hija. Tiene que venirse conmigo, a mi casa, conmigo, pasar tiempo juntas. No estar aquí ni salir de un YouTube con él. Es mi hija. Yo quiero estar con ella y este me la ha quitado. Y es que encima, como acabamos de salir de la cárcel, no queremos más problemas familiares y más movidas. Y como esa señora le haga algo a Arta, Arta se le va a hacer el célebre una bola. Porque ahora mismo está fatal. Así que como le haga algo, es que me la cargo. No me lo puedo creer. Tengo pruebas que verifican que Ari es mi hija. ¿Cómo puedo entrar a esta casa? Para demostrarle que me la tengo que llevar hoy. Y sinceramente no sé. No sé cómo va a reaccionar Aria. En cuanto me vea, yo es verdad que la abandoné cuando ella tenía ocho años. Pero tengo muchas ganas de verla. No sé cómo va a reaccionar hace tres que no se ve ella. Y es otra cosa que me preocupa. Pero yo quiero verla hoy. Quiero que se venga conmigo. Ahora Arta se va a enterar. Aria, 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 Aria. Tengo una cosa súper importante que decirte. Escúchame bien. No te puedo escuchar ahora. ¿Por qué no me puedes escuchar ahora? Farta, tío. Es que ¿en serio me haces apagar una partida? ¿Partida de qué? Una partida. ¿De qué? ¿En serio? ¿No sabes qué? ¿Es mini world? ¿Qué es mini world? Básicamente es un juego súper pero que súper chulo que lo puedes instalar en iOS, Android y PC. ¿Pero de qué trata ese juego? Este juego básicamente tiene un montón de modos y ahora mismo está jugando a uno que me encanta. ¡Hala, qué guapo! Es de sufrigencia. Es como, es como, hola, es un mundo abierto de cubos súper chulo. Y la verdad más que moscuad, hay un modo que me encanta de verdad que es, es el modo de creaciones donde la gente crea sus mapas y yo los juego. O sea, es una manera súper divertida. O sea, que tú me estás diciendo que tú puedes crear un mapa y yo lo juego. Sí. ¡Qué guapo! Hay un montón de cosas súper ultra, mega originales. Pues entonces, dile a Sari, ¿qué estamos esperando? Habilidades de personajes únicas, experiencia espacial en horas, incluso puedes crear tus propios aldeanos y fabricar instrumentos musicales. Y aparte, Máximo Squad, una cosa que se me ha olvidado de decir en el vídeo, es que básicamente el juego ahora mismo es 50% más ligero. ¿Qué quiere decir esto? Que pesa 50% menos que antes. Por lo cual, absolutamente todos os lo podéis descargar. Y las cosas que necesitéis dentro del juego, por ejemplo, mapas extra, personajes, customización, os lo podéis descargar también dentro de la aplicación. MiriWord es muy, muy, muy parecido a Minecraft, pero gratis. Así que todas las máximas cosas ahora mismo, vamos a echar alguna que otra partida fuera de cámaras. Os lo dejo en la primera línea de descripción, así que yo tengo que cercenar demasiados, pero que demasiados, PROBLEMAS. ¡Abre la puerta! ¡Devuélame, Ari! ¡Harta! ¡Es que es que es que es la señora esta loca, se acabó de colar en casa! ¡Sí, es que es que es la señora esta bonita, tranquila, señor! Vale, cálmate, harta, cálmate, harta. A ver, señora, ¿qué haces? ¡Vuelve a mi hija! ¡Pero que está en mi casa, señora! ¡Ari es mi hija! ¡Pero en qué es así! Y me viene una señora cualquiera y me dice, no, Ari es que es mi hija. Es más... ¿Qué haces de mi casa? ¡Es que estoy flipando! ¿Ustedes saben que esto es una denuncia? ¿Está en mi casa? ¡Ari es mi hija! ¡Es mi hija! Me la tienes que devolver. ¿Pero cómo le voy a devolver a mi hija? ¡Es mi hija! ¡Ari es mi hija! ¡Es mi hija! ¡Es mi hija! ¡No es mía! ¡Y me voy a llevar hoy a mi casa! ¡No te va a llevar absolutamente nada a ninguna casa porque es mi hija! ¡Ari! ¡Ari! Señora, 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 señora. ¡Ari! Vayamos fuera, vayamos fuera, señora. Vayamos fuera porque... ¡Ari! Es que la que estaba liando a usted aquí... ¡Ari! 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 ¡Ari, dior, dior, dior y diar! ¡Ari, soy tu madre! ¡Ari, señora! A ver... ¿Usted ve normal que se está colando en mi maldita casa? ¡Es mi hija, Arta! ¡Es mi hija! ¡Tiene que venir conmigo! ¡Es mi hija! ¡Es mi hija! Vale, es su hija, enséñame los papeles, dígame lo que sea, pero me da igual porque si usted es la madre o no sé qué, hostia sea, me da igual porque usted la dejó abandonada hace tres años y es mi hija, ya está. Es mi hija. Es que es muy fácil, muy sencillo para toda la familia. Me da igual que usted diga, no, es que ahora es mi hija, me da igual. Cuando no se la va a llevar, se acuerda a mi maldita casa. Yo tengo todos los papeles. ¡Ari, me da absolutamente igual! Me la voy a llevar. No, porque me da absolutamente igual. Me da igual. ¿Qué es lo que no entiende? Ari la odia porque la dejó abandonada hace tres malditos años. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Se puede ir por la puerta de casa y andando? No. Sí, porque a usted no se va a llevar a nadie. Yo me llevo a Ari hoy. A nadie, ni se va a llevar a Ari, ni se va a llevar a nadie. Usted lo que se va a llevar es una pedazo de denuncia por toda la familia casa. No me puede exprimir, no era mi hija. Es mi hija. Es mi hija. ¿Qué es lo que no entiende? Usted la dejó abandonada hace tres años. Sigue siendo mi hija. Me da igual. Sigue siendo mi hija. Pero los papeles ponen que es mi hija. Así que, señora, váyase de mi maldita casa y ya está bien en la compaña. Venga, a la vueltita y para afuera. No, que no, que yo me quiero llevar a Ari. Que no se va a llevar a Ari. Que no se va a llevar a Ari. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Qué es lo que no entiende? Ari se viene conmigo hoy. No se va a venir con usted. Váyase de mi maldita casa. No me voy a casa. O llamo ahora mismo a la policía. No me voy a casa. Porque sí. Enséñeme pruebas. A ver si usted es la verdadera madre. Mira. ¿Eso qué es? Soy yo con Ari. Ah, sí, vale. ¿Y cómo yo reconozco a Ari en esta foto? Si es un bebé. Ari es mi hija. Pero que me da igual que sea su hija. Que la tengo yo. Que es lo que no entiende. Que usted la abandonó como a un perro viejo en la maldita caserera. Así que vaya si fuera de mi maldita casa. Eso no es verdad. Sí que es verdad. Entonces, ¿cómo la tengo yo? Si usted es su madre, madre, madre. No podía hacerme cargo de ella. Bueno, pues váyase si no se puede hacer cargo de ella. Yo sí me puedo hacer cargo de ella. Está súper bien aquí desde hace tres años. Así que mire. Señorita, venga. No. La casa para afuera. ¿Por qué? ¿Por qué no? Que usted se va a tener que ir. Que me da igual. Si me voy a ir aquí es porque puedo hacerme cargo de mi hija. No te puedes. Pero que me da igual que te puedas hacer cargo de tu hija. Mira. Mira, por fuera. Por fuera. ¿Qué es lo que no entiende? Me voy. Quiero hablar con Ari. Que no vas a hablar con Ari. Quiero hablar con Ari. No vas a hablar con Ari. Ella te odia. ¿Qué es lo que no entiende? Te odia porque la abandonaste. Y yo. Porque no sabe todo. Porque no sabe la verdad. He sido la buena persona en estar cuidándola. En estar ahí con ella. Por lo cual, mire. Tiene la puerta abierta. Ni te vas a llevar a Ari a ningún lado. Ni vas a hacer absolutamente nada. Y si ahora mismo das un maldito paso más. No te preocupes. Que yo ahora mismo llamo a la maldita policía. Y sabes lo que va a pasar. Que no vas a ver a tu hija en tu vida. ¿Vale? Así que mire. Señora. Mira. 0,92. Así que. 3. 2. ¡Ari! 1. Yo estoy llamando. Sí, sí. Ya. ¡Ari! ¡Súper! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari, ven! Que se vaya a ir a casa de una maldita vez, tío. Hola, sí. Bueno, mira. ¡Ari! Hay una señora que se ha acabado de la casa. La señora se ha acabado de la casa. ¡Ari! ¡Soy tu madre, Ari! Que está diciendo que es su madre. ¡Ari! Diciendo que no se tanto. Y si puede venir aquí a la casa porque le está deslizando la puerta y ya está. Señora. Acabo de llamar a la maldita policía. ¿Qué es lo que no entiende? Déjame hablar con Ari. ¿Eh, señora? ¿Eh, señora? ¿Qué es lo que no entiende? Déjame hablar con Ari. ¡Ari! Que me traigas a mi hijo. Que no voy a traerte a absolutamente nadie. ¡Que se vaya para afuera, señora! Que usted es muy pesada. ¡Ari! ¡Ari! ¡Qué pesadilla, tío! ¡Ari! ¡Y qué pesadilla, y qué pesadilla, y qué pesadilla, tío! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! Y que Ari se vaya de mí. O sea, yo no quiero que Ari se vaya de aquí. Imaginaos que en un momento, de repente, ella prefiera a esta señora loca de la cabeza que se ha colado. Y casi, que casi me revienta la maldita puerta. Y me pega antes que a mí. O sea, imaginaoslo por un maldito segundo y que no vuelvo a ver a Ari en la vida. No puedo permitir que pase eso. Pero es que, claro, la cosa es que tampoco le puedo ocultar a Ari de que hay una maldita señora loca. Porque cuando ella salga al maldito jardín y escuche, ¡Ari, Ari, 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 soy tu maldita madre! Pues obviamente, ella va a querer ir justamente para arriba. Por lo cual, tengo una situación muy complicada. Es un sinvergüenza, no me deja ver a mi hija. No me deja dar una explicación. Yo tengo el mismo derecho que él a verla. La ley también me ampara a mí. También me dice que tiene que estar con mi hija. Yo quiero ver a Ari, darle una explicación, explicarle el por qué. O simplemente estar con ella, que esté conmigo, que pase tiempo conmigo. Ábreme la puerta, por favor, ábreme la puerta. Yo quiero ver a Ari. Quiero ver a Ari y explicarle todo. Oye, Ari, ¿podemos hablar de una maldita vez de tu madre? Tío, cuéntame las cosas que vivisteis con ella. Es que nunca en la vida ni yo había sabido ni tú me has contado nada de ella. Vale, qué pesado eres, tío. Madre mía, tú... No, madre mía, no. Tienes que contarme las cosas que ha pasado con tu antigua madre. Vale, pero relájate, ¿no? No, relájate tú, porque... ¿De qué? Sigue siendo mi madre. Sí, bueno, pues tu madre, porque ahora mismo tu madre legalmente no. Porque no tienes madre, solamente me tienes a mí legalmente. Gracias, ¿eh? Gracias. Qué ganas de hablar tengo contigo, ¿eh? No, no, es que es la verdad. O sea, actualmente no tienes madre legal. A ver, si tú me has adoptado, pues puede ser mi padre. Pero ella es mi madre. No, no, sí, ella es tu madre, pero yo con ella no tengo nada que ver. O sea, yo quiero saber por qué esa mujer, esa mala persona, te abandonó. A ver, pues no sé por qué me abandoné exactamente. Yo qué sé, yo era pequeña y no me acuerdo de nada. Lo entiendo perfectamente, pero me tienes que contar, aunque sea algo. Porque es que llevamos casi tres años y tú no me has contado absolutamente nada de esa mujer. A ver, eso tampoco viene mucho a cuánto. Yo qué sé, yo en mi vida nunca te he pensado. Ari, es que, es que, es que, escúchame. Yo te he preguntado mil y una veces dónde y cómo, cómo has estado con tu madre. Pero es que tú no me lo has dicho nunca, o sea, siempre has evitado el tema. Porque no quiero. Vale, pero eso lo tengo que saber yo, entiéndelo, me lo tienes que contar. No. Sí. No. ¿Por qué te dejo abandonado? O sea, ¿cuál fue la razón? Que no me acuerdo. Te lo vuelvo a repetir, o no se te queda. Ari, sí que te acuerdas, sí que te acuerdas. No me acuerdo. Sí que te acuerdas porque estoy 100% seguro de que no me lo quieres decir. Sí que te acuerdas. Que les mentes ahora, es un escáner. No, pero Ari, sé perfectamente que te acuerdas, pero no me lo quieres decir. Pero ¿cómo lo sabes? Si tú no te acuerdas de nada porque tú nunca has estado conmigo cuando yo era más pequeña, aparte cuando tenía 9 años, ¿cómo te puedes acordar de algo así? Para, Ari, pero escúchame, que yo lo único que quiero saber es por qué te dejo abandonada. ¡Que no lo sé! ¿Cómo te trató? ¿Dónde vivías y todo eso? ¿Y por qué acabaste siendo un maldito internado y yo te tuve que adoptar yo? Ah, vale, ¿no me querías adoptar o qué? No, yo no te estoy diciendo eso, Ari. Yo simplemente te estoy diciendo que me cuentes. ¡Que no lo sé! Pues si no lo sabes, yo me voy. Ah, vale, por fin, tío. Menos mal que ya no me preguntas nada. A ver, Máximo Squad, en verdad sí que lo sé, ¿vale? Pero a ver, se lo quiero ocultar a Arta porque él como que tampoco, en plan, no viene a cuento, si viene a cuento, si me lo ha preguntado muchas veces, pero como en plan que no quiero decírselo porque no, pues porque es una cosa entre mi madre y yo y mi hijo y mi madre. Entonces se lo tengo que ocultar porque no, o sea, no voy a decírselo. Sí, Arta, me abandonó este día, tal hora, tal momento, tal, porque yo me acuerdo de todo. Y yo me acuerdo en todo. Todo lo que me ha preguntado yo lo sé, pero no se lo voy a decir. No sé ni para qué lo quiero saber, o sea, en plan, imaginaros. Es como si te preguntan por qué te gusta el color morado y no sabes el por qué. O algo con más importancia es porque te preguntan por qué te gusta, yo que sé, la gimnasia rítmica. Claro, y no sabes el por qué. Lo pueden usar para cualquier cosa, yo lo quiero. ¿Qué pasa, Arta? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Voy a estallar, voy a estallar. Vale, ¿has visto a una señora ahí afuera, verdad? ¿He hecho algo? Es que me la cojo. No, 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 Martina, no, 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 no. Te tengo que decir que esa señora es la madre real de Ari. ¿Otra más? ¿Otra cerda más? Uf, qué asco que parecerá esto una granja. Es la madre real de Ari. ¿Estás bien? ¿Te has hecho algo? No, 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 no me ha dicho nada, no me ha dicho nada, no, 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 no. ¿Estás bien? Toma, bébete. Gracias, gracias, Martina. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien, estoy bien, Martina. Pero esta señora me está sacando las malditas casillas. Es una maldita cara. Pues voy yo y me la cargo. Voy yo y me la cargo. Me ha demostrado que básicamente Ari es su hija real. Me ha enseñado fotos cuando Ari era pequeña. Me ha enseñado que literalmente en la barriga, cuando ella estaba embarazada de Ari, ponía a Ari y un montonazo en casas más. Y viene ahora, ¿no? La bonita viene ahora, después de que ya tenga, se haya alojado aquí, tenga cole, tenga una vida bien y tal, viene ahora a tocar las cosas. Sí, esa tía es una maldita cara. Uf, qué asco. Como Ari prefiera a su madre antes que a ti, es que me la cargo. Y no porque me caiga bien a Ari, ni la madre, sino porque te va a hacer daño a ti y yo no quiero que nadie te haga daño. Y como prefiere a la madre, cojo yo y la tiro por las alcantarillas de un bofetón. A ver, yo espero que Ari obviamente no se vaya con la señora. Para eso, o sea, es que en ningún momento yo he dicho que Ari se vaya a traer que ir. La señora es una psicópata, ¿me entiendes? Es que puede ser todo, pero es que es la madre real de Ari, estoy flipando. Qué random, ¿no? Que venga ahora. Sí, la verdad es que sí que es bastante, bastante raro. Como Ari te haga algo o te haga sentir mal, es que me lo cargo, me lo cargo porque tú eres el mejor. Y no puedes dejar que nadie te baje la autoestima, ¿me entiendes? Porque es el mejor, eres el mejor, te quiero un montón. Vale, vale, Martina. Así que tú, cabeza alta y no, mires para abajo, porque para abajo solo hay mierda. Efectivamente. ¿Pari? Sí, creo que ahora mismo se va a liar parda. Oye, ahorita una cosa. ¿Dime? Te está esperando, pero es que he escuchado a alguien afuera gritando algo de Ari. Ah, no, es que han venido unos fans y pues nada. ¿Vas a salir? No, no, no hace falta que te salgas porque yo voy a seguir. Pero me traes una foto de San Luis Amaro. Sí, sí, no, pero Ari, escúchame, han traído una carta para ti que está justamente aquí, que ya los he quitado o que no. Como Ari le haga algo, ahorita es que se me va a cruzar la única neurona que tengo y voy a ir fuera por ellas. Imagínate que Ari está ahí en buscojo y le hago. Eso le hago a Ari. ¿Qué? No hace falta que me diga esto. El caso es, han traído una carta, ¿vale? Que pone, mira, vive al máximo, no sé qué, no sé cuánto. Y aquí pone, harta, es un chico de 18 años, no tengo 19 ahora mismo. Y Ari, mire, mire, pone Ari. Ari es la chica más guapa de todo YouTube. Ha sido como una cosa que, bueno, para Ari, para no. Vale, Ari, ya está, ya está, ya está, se acabó. Ni paz, ni paz. Entonces, necesitamos, necesitamos a Ari. Ahí está por la siguiente, entonces. Es que me la voy a cargar, es que me tiene harta, tío. Es que cada vez que va viviendo más la vida, va decepcionando los males. Es que me la cargo. Imagínate que esta es la cara de Ari. En pocas palabras, es que tío, como Ari le haga daño a Arta después de lo que le ha costado volver a estar bien y tal. Y después de todas las movidas familiares, es que, es que te lo juro, es que siento una rabia. Ahora mismo que iría es que le pegaría una pata en toda la boca que le dejaría sin dientes. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Todo lo de Arta. ¿Qué pasa esto? Imagínate que yo no soy la madre de Ari. ¿Qué haces la madre de Ari? ¿Qué haces se va a pagar? Recógelo, por favor. ¿Qué pasa, Martina? Ari ha sido una chica muy buena, se ha portado muy bien con Arta. Y básicamente no tiene que salir a la puerta, porque como salga a la maldita puerta, se va a liar parda, 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 ¿vale? Ari, entonces, Ari, la cosa es que, pero es que no hay nadie ahí en la puerta. ¿Por qué no me dejas pasar? Bueno, pues porque, porque no hace falta que salgas, porque yo que sé, te puede resfriar, puede pasar cualquier cosa, no sé, puede venir. Besa por la chaqueta, sí, sí, besa por la chaqueta. Sí, Ari, tú besa por la chaqueta, que no vas a ver absolutamente nada ahí fuera. Vale, pues, pero me vas a dejar salir, ¿no? Sí, 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 tú besa por la chaqueta. No, Amore, te escucho, te escucho. ¿Qué está pasando, Martina? ¿Qué está pasando? Déjame que te ahoga. No, pero a mí, ¿por qué? A ver. A ver, tú eres, representa menos la madre de Arta. No, no, cuenta. Pero, ¿por qué representa? Pero, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, cuéntame algo. Cuéntame algo, porque... No, que no hay, que no hay, que no hay colpes a las cosas, que no tiene las cosas, no las... ¡A mí tampoco! ¡Pégale! ¡Pégale ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Pégale! 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 Vale, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¡Qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? ¡Va lo más cerca, que no puedo! ¿Pero por qué? Que no quiero que le des... Bueno, sí, sí, dale, dale, eso es. Dale, venga, ya está. ¿Estás más calmada? ¡¿Tú qué crees?! ¡No lo sé! ¡Por eso te pregunto! ¿Qué te pasa? Lo que me pasa es que ha venido la madre de Ari... ¿Cómo la madre? Tenemos un grave, 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 muy grave problema Y es que está la maldita madre loca de Ari de Ari, o sea, está pintada la cabeza, ¿habéis visto? Entonces, claro, yo ahora mismo, ¿qué hago? En plan, ¿dejo salir a Ari? ¿No dejo salir a Ari? Claro, si no la dejo salir, es que va a ser muy, pero muy, muy sospechoso Pero es que si en cambio la dejo salir, va a ver a la maldita madre en la barra con otro Y se va a liar paradísima Para Máximo Squad, literalmente, no tengo ni idea qué hacer Estoy muy, pero que muy, 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 muy nervioso Y la maldita señora justamente estar en la maldita puerta ¡La madre de Ari que no me... Pues, ¿y qué pasa? Se la va a llevar, ya está, tú más tranquila, ya está ¡No, porque le va a doler a Arta! ¿Le va a doler? A mí sí que me está doliendo, me está dando una paliza que... ¡Vamos! Ni yendo por la calle Por eso, porque es una amenaza ¿Y eso? Que ha venido la madre de Ari se quiere llamar a Ari ¿La llevas a amenaza? Me voy, aquí te quedas sola con tu problema Pues vale, a Arta te lo agradecería mucho Sí, ya, bueno, él igual sí, porque estoy envidiendo que rompas todo su setup, básicamente ¡Arta! ¡Becayo está cargando tu setup! ¡Arta! ¡Martina, esta es un ataque de ira incontrolable! ¡No para de pegarme! ¡No tengo un grabado! Mira, voy a grabar más Martina, todo esto lo has hecho tú Y ya está, y tengo constancia ¡Mira, mira, mira! ¡Esa matada también ha grabado! ¡Vete, vete, vete! ¡No, no! ¡Yo me voy! ¡Pero tengo unas pruebas que no sé! ¡Qué mal me cae becayo! ¡Te lo juro! ¡Qué asco marrano! ¡Qué le haría! ¡Que le tengo un asco a becayo! ¡Te lo juro es tonto! ¡La única neurona que tiene no le funciona, tío! ¡Ay! ¡Arta! 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 ¡Dime! ¡No encuentro la chaqueta! ¡Creo que me la he dejado lavando! ¡No la encuentro! ¡No puedo salir! A ver, Ari, si sales, tienes que saber que, bueno, hay unas personas muy agresivas y que te pueden hacer daño No pasa nada, ¿no? ¡A ver! Entonces... ¿No estás conmigo? Sí, yo estoy contigo, pero hay unas personas que te pueden hacer bastante, reba bastante, bastante, bastante No pasa nada ¿Estás seguro que quieres salir? A ver, Ari, yo lo siento muchísimo, pero no puedes salir ¿Qué hay aquí? ¿Dónde? ¡Sacan el cuarto! ¿Cómo te sacan el cuarto? No, 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 no. No hay nadie. Vale, está la maldita policía. Literalmente, está la maldita policía. Bien, bien, bien y bien. Creo que se han llevado a esa maldita señora de una maldita vez. Sí.